Niña, por teléfono no Por teléfono no, no no no, no te vas Mira que te están oyendo, no hables más, ven para acá Por teléfono no, no no Todos los fines de semana con las mejores orquestas, la mejor diversión Ven al Kimbar Internacional Puedes escribirnos o contactarnos aquí Te invito este y todos los viernes con orquestas de las multitudes KK Camagüey Y los días sábados, espectaculares orquestas y diversión sin límites En el Kimbar Internacional Quedades planets NY Quedades planets NY Quedades cojones G Mercy El mi cuerpo, el alma y el corazón Trata de entender la situación Ya no me ames más, te lo pido en principio En vivo y en directo, tenemos que vernos CC por Antarctica Films Argentina